Sea Cristo glorificado para siempre, que Dios le bendiga a todos los hermanos en esta hora. Santo sea el Señor este quien le hable a tu hermano y tu amigo el evangelista Hendy Acevedo. Sea Cristo glorificado para siempre. ¿Sabe algo que la Biblia dice? Que cuando el Señor escogió, plantó, estableció a su siervo, el profeta Jeremías para ese tiempo. Jehová lo constituyó para hablar la palabra al pueblo, para hablar la palabra a príncipes, a poderosos. Nada pudo detener a Jeremías. Aún la afrenta. Es necesario caminar por las sendas antiguas para poder encontrar bendición y prosperidad de parte del Señor. Santo sea Jesús. No olvides suscribirte a este canal. Suscríbete. Dale like. Suscríbete. Dale like. Aún lo que estaba atravesando, nada pudo detener a Jeremías. Bendito sea el Señor para siempre. Óigame, se había levantado el pueblo de Dios contra Jeremías. Aún así Jeremías decía, recibo afrenta. Recibo afrenta. Lo que recibo es aflicción, cárceles. Pero dice que el fuego de Jehová era en su pecho ardiendo. Mientras más Jeremías sufría, más el fuego de Jehová estaba a su favor. Mientras más Jeremías no quería hablar más al pueblo de parte de Jehová, más el fuego le decía, habla Jeremías, habla Jeremías, porque yo soy el que he impuesto mi palabra en tu boca. Como le habló a Ezequiel, tú lo amonestarás de mi parte. Escuchen o dejen de escuchar, porque es una generación rebelde. El imperio de las tinieblas caerá, los brujos caerán y Jehová lo dejará en vergüenza. Los escarnecedores serán avergonzados, porque ya Dios lo determinó de antemano. La Biblia dice que Dios guarda su enojo para con sus enemigos. Dios hay de aquel que le haga guerra a mis pequeñitos. Porque Dios es un Dios celoso. Un Dios que cuando se aira, no hay quien lo detenga. El Dios que cuando saca su espada reluciente en contra de sus enemigos, no hay quien lo detenga. Ese Dios todopoderoso está con nosotros como poderoso gigante. Él deshará a nuestros enemigos, a los que se rebelen sin causa, a los que se levanten en contra de los escogidos. Llamados, separados para Dios, los que aflijan su alma, los que aflijan su alma y pongan su cabeza como junco. Y lloren y clamen a Jehová, no se estaldará el que guarda a Israel. No se detendrá la mano de Dios contra sus enemigos. El infierno caerá. El imperio de los brujos caerá. Caerán los acreedores. Caerán a tu lado mil y diez mil, más a ti no llegarán. Porque el Dios de Israel, cuyo nombre es Jehová, Él es quien debarata ejércitos. No hay quien lo detenga. No hay quien lo detenga. Al poderoso en batalla. Aunque vengan contra ti y acampen contra ti, no temerá tu corazón. Aunque contra mí se levante guerra. Y hayan hecho una red. Y hayan preparado una horca. Y hayan preparado un lazo para enlazarlo en el lazo del cazador. Jehová deshará a mis enemigos. David decía Jehová aturbará los planes de mi enemigo. Jehová aturbará los planes de Eitofel. Jehová aturbará los planes del imperio de este siglo. Jehová deshace. Jehová destruye. Jehová caerle atrás. Que el ángel de Jehová los persiga. Y los quebrante a una. Que el ángel de Jehová los persiga. Y los quebrante. Conocerán quién es el Dios de Israel. El Dios de la guerra. El Dios de la batalla. El Dios. Actuando. Lo van a conocer. Aunque. Hagan consejo en lo secreto. Dios. Lo desmantelará. Aunque en lo secreto. Quieran. Ejecutar. Y planificar mi muerte. Jehová. Me dará la victoria. El imperio. De las tinieblas caerá. Los enemigos. Caerán. El infierno. Caerá. Porque Dios. Determinó. Y habló. Y su palabra. Se cumplirá. Por encima. De los demonios. Por encima. De los brujos. Por encima. De los satanistas. Por encima. De los ampuelos. Por encima. De los papabocos. Por encima. De la culebra. Por encima. De los demonios. Influencias. De la abólica. Que operan. En los cuerpos. El imperio. De las tinieblas. Caerá. El imperio. De las tinieblas. Caerá. Jehová. Jehová. De dejar en vergüenza. A los enemigos. Jehová. Dezará. A los enemigos. Dios, siéntate, espera por tu causa que el abogado es Jehová, el defensor de los suyos, el ayudador de sus hijos, el imperio del infierno va a caer. Va a caer, el imperio de los brujos y de los demonios caerá. El salmista David decía, bendito es el Señor. Señor, Jehová, acuérdate de mí conforme a la multitud de tus piedades, conforme a tus misericordias. Jehová, no te tardes, ven pronto a ayudarme, porque afligido yo, Jehová pensará en mí. Aunque esté afligido, Jehová levantará su causa a mi favor. Jehová levantará bandera contra el enemigo. Y Jehová no dará la bandera de victoria a sus hijos. El infierno quedará avergonzado. Y los que le hacen la guerra a los hijos de Dios, quedarán en vergüenza. El imperio de la muerte caerá, el imperio de los brujos caerá, el infierno caerá. Jehová, de barata ejércitos. En Dios haremos proeza, y Él hollará a nuestros enemigos. Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto en él esperaré. Jehová estará conmigo como poderoso gigante, por tanto en él esperaré. Porque Él peleará mi batalla, y yo tranquilo estaré. Hasta que ponga a mis enemigos debajo de mis pies. Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto en él esperaré. Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto en él esperaré. Porque Él peleará mi batalla, y yo tranquilo estaré. Hasta que ponga a mis enemigos debajo de mis pies. Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto en él esperaré. Porque Él peleará mi batalla, y yo tranquilo estaré. Hasta que ponga a mis enemigos por debajo de mis pies. Jehová está conmigo como poderoso gigante, por debajo de mis pies. Jehová, Jehová, Jehová está conmigo, no me dejará, Él no me dejará. Jehová, Jehová, Jehová está conmigo, Él no me dejará, su mano me sostendrá. Hoy hará a mis enemigos, hoy harás a mis enemigos, hoy harás a mis enemigos, tú, oh Dios, los avergonzarás. Jehová, 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 es el poderoso. El poderoso en batalla, el poderoso en batalla. Dichoso el hombre que en ti confía, oh Jehová. El que ha puesto tu confianza, su confianza en Jehová, no será avergonzado. Un sabio, poderoso es el Señor, alabado sea el Dios de gloria. Por tanto, en Él esperaré, en Él esperaré, en Él esperaré. Sí, en Jehová es que está nuestra confianza en el Dios de Israel. No te metas con los hijos de Dios, que los hijos de Dios es peligroso. No atentes contra un hijo de Dios, porque es peligroso. Dios es celoso con sus hijos, cuidado, 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 cuidadito. No atentes contra los hijos de Dios, porque Dios es peligroso. No atentes contra los hijos de Dios, porque Dios es peligroso. No atentes contra los hijos de Dios, porque Dios es peligroso. No atentes contra los hijos de Dios, no atentes contra los hijos de Dios. Gloria a Dios para siempre. Santo es el coldero de la gloria. Dios dice claramente que alderán en el fuego, se marchitarán como la flor. Alderán en el fuego. Dios dice claramente que alderán en el fuego, se marchita en el fuego, se marchita en el fuego, se marchita en el fuego. son batallas más perdido una batalla te lo digo cantando te lo digo predicando o en poesía yo va el poderoso es el fuerte el gran yo soy él está como poderoso gigante sus hijos no serán avergonzados porque dios está con ellos yo va a estar con ellos yo va a estar con ellos no te detengas yo va saldrá al encuentro a sus enemigos dios es bueno y para siempre es su misericordia el santo de israel bendice alma mía yo va y no te olvides de sus beneficios recuerda de donde te saco te saco del amor no te olvides de sus beneficios puso tus pies sobre peña y una nueva canción él te dio puso tus pies sobre peña y una nueva canción él te dio bendice alma mía yo va y no te olvides de sus beneficios recuerda de donde te saco te saco de salvo y te escogió y te lavó y te separó y te señaló y te formó y te puso joya preciosa y te saco de donde te limpio y te escogió y te lavó y te separó y te señaló y te formó y te puso joya preciosa y bendiga mi ser su santo nombre bendice alma mía yo va y no te olvides de su beneficio él es quien perdona tus iniquidades el que sana tu dolencia el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordia el que sancia de bien tu boca de modo que te rejuvenezca como el águila aleluya glorificado sea el cordero caerán a tu lado mil y diez mil más a ti no llegarán porque yo va el fuerte el poderoso en batalla está con sus hijos amén dios te bendiga el infierno caerá los brujos caerán no hay quien pueda contra jehová él es el dios de la guerra han provocado al ejército del dios poderoso lo han provocado y jehová le dijo en una ocasión a alguien que le dijo el que le busca le encuentra le dijo él a un viejo amigo randy el que me busca me encuentra yo soy dios y han provocado a jehová si lo han provocado él saldrá a su encuentro que dios te bendiga a su encuentro a su encuentro